Moradores de la comunidad Simón Bolívar de esta ciudad manifestaron que hace más de seis meses que vienen sufriendo de escasez de aguas potables, por lo que piden de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de esta provincia a buscarle solución a la problemática. Hay una escasez de aguas que a Chepa mandan el agüita, un chorrito, una gotica de agua, y a las 11 ya se ha ido, o a las 12. Hay una carrera de vivienda que ni sube la gotica ni a la llave de abajo, con Timán en las otras casas, porque hay una crisis de agua que no la soporta nadie. Abren la llave, le abren una cosita y le mandan una gotica, la gente coge una gotica, y el que de las 11 abajo no coge una gotica se quedó sin agua. Tenemos que hacer algo para eso. El gobierno, junto a la CA, va a tener que ponerse a sembrar las cuencas de los ríos, todas de árboles, y sembrar todas las playas de los ríos de palos también, para que haya abundancia de agua y llueva. Eso ya es un abuso totalmente que tienen con esta comunidad. Expresaron que de Inapas seguir con el mal servicio, se verán en la obligación de realizar acciones de protestas. Para NotiB, Julio César Núñez.